Y que se rompa el mapa, espero que esa canción no tenga copyright. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Es homero! ¿Tiene algún sonido especial? ¿O es el de un zombie genérico? Nah, es el de un zombie genérico. ¡Lo inventen! ¡Qué cosa tan cool! ¡Qué sorpresa con la que me... con la que me acabo de encontrar! Apenas descargo... ¡Uy! Aquí hay una puerta. ¡Hello! Y no puedo entrar a la casa de los Wilson. Ciento cinturones. Menos carbine. Pues bueno. Digo, no me estoy quejando porque... No me puedo poner muy quisquilloso con las armas que... Con las armas que me den, pero... Vaya. Un poco de puntos, la verdad. No viene nada mal. Buenísimo. Odio esto del fuck. Mil cincuenta. Esto no se puede abrir. Aquí están las luces. Mil cincuenta puntos. Es un nido de zombies de Chronicles. Está bien. ¿Qué hay, peques? Bienvenidos. De nuevo con otro custom map. Bienvenidos a... Como pueden ver, lo que se llama... Eh... Ah, es... The Simpsons Dome. Creo que se llamaba el custom. Y como pueden ver, es como que una... Como que una pequeña parte de lo que pasaba en Springfield Durante los eventos de la película. ¿Se acuerdan que en la película encerraron a Springfield Por ser una ciudad... Eh... Muy contaminante y demás. La verdad es que no me acuerdo de la trama de la película. Solamente recuerdo que... Homero terminó ganando... Una camioneta en un... En la bola de la muerte. Y se terminaron yendo a Canadá. Eso es lo único de lo que me acuerdo de esa película. La verdad es que no puedo decir que hicieron un muy buen trabajo con esa película. Pero pobre Tom Hanks. Dejen ya, dejen en paso a Tom Hanks. Menos mal que venís aquí. A ver, vamos a abrir esta puerta. ¿Tú qué eres? M1 Garand. Haber sabido que eras una M1 Garand. Te hubies agarrado. Es una KSG. ¿Eso qué es? ¿Headshot Daikiri? ¿Quién diablos quiere Deadshot Daikiri? Yo no, al menos. ¿Se voy a seguir con la estupidez de querer dar headshot? Gracias. Es una lata de love. Miren, no me malentiendan. Amo la carbine. Pero la verdad es que en este momento preferiría un arma automática más que otra cosa. Esperen, tengo la M19. ¿Tira cargas? Buenísimo. A ver, ¿qué hay por acá? ¿Queso? Double tap. Ok. Esto es una... Esto es una escopeta, ¿verdad? Una SPAS-12. Puerta. Puerta. ¿Qué es eso? Good cola, bien. Ok, ¿qué es eso? Oh, esto es una MP7, dame acá. Dame. Esto sí. This is what I'm talking about. Dame. Ahora sí te lo acepto. ¿Y esto? ¿Qué? 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 No sé qué sea eso, la verdad. Otro power-up personalizado de la comunidad, tal vez. A ver, esto es una M14. ¿Por qué rayos quisieras una M14 si ya tienes una MP7? Esto es pitcola. Aquí hay cosas. Qué bueno que no me compré de pitcola o si estaría enojado. Honestamente, odio un poco a los zombies de Chronicles. Es la casa del árbol de War. ¿Será que tengo que hallar algo? Eh, 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 eh. Ah, esta puerta. Ahora, antes de morirme por idiota. Aquí hay una puerta. Momento. 10.500 puntos. De primeros me gustaría saber si el custom map tiene final, cosa que es probable. No hacer un custom map de estos. Extra credit. El power-up se llama zombie cash, pero... Como tal, creo que en los archivos de los juegos se llama extra credit o algo así. Oh, cielos. Muy bien. Qué cosa tan cool. Esa sí es una de las máquinas. We're gonna need you. ¿Saben a qué me recuerdo este mapa? ¿Se acuerdan de ese custom map de... Ah, hasta ahora me acaba de caer el 20. ¿Se acuerdan del custom map de The Simpsons en World at War? Que creo que hasta el título se alerta. Se llama alerta amarilla. Pues. Por no decir que lo repitieron. Tiene exactamente el mismo layout. Exceptuando que la casa de los Simpsons estaba completa. ¿Se acuerdan, partner? Jugger va a estar del otro lado o va a estar por aquí. Y dame balas porque ya no tengo. Me dan ganas de abrir la casa de Ned Flanders, pero no sé con qué me voy a encontrar. ¿Qué es por aquí? Tenemos una puerta. Ahí está otra perca cola. Que me quiero apostar que es Jugger. Ah, no, es esta mano. ¿Qué es? ¿Qué es? Max ammo, double points. Zombie blood, no lo necesito, pero bueno. Está bien, está bien, está bien. ¿Qué me atacas, bestia? Pero es el último, ¿verdad? Una máquina del Tuff. 10.500 puntos para el bar de Maw. Una ASM-1. Otro de estos switches. Uy, menos mal. A ver, ¿te puedo hacer crawler? Digo, es ronda 8. Obviamente puedo, pero... Hazme el favor. Ah, qué bueno. El bar de Maw's is like. Presiona F para comprar aleatorio. Mil puntos requeridos. Buenísimo. Mil puntos. O sea, tu explicación fue tremenda. El auto. Esto es Jugger. ¿Y esto dónde lo abro? No quiero comprar nada, tú eres un perca-cola. Estoy casi seguro. No quiero comprar nada, lo estúpido. Digo, ya he hecho compras muy estúpidas, pero entienden el punto. El sinkhole. Ah, sí lo tapo. Oh, ok. Saldré por... Entraré por aquí, saldré por allá, tal vez. A ver, ¿dónde está el zombie? Vamos a hacer puntos. Necesitamos puntos. Aparentemente un creador del custo. No se puede balancear los precios. Malditas puertas están todas caras. 2.500 puntos, 1.900 y algo. Dame más power-ups. Se lo pago. Déjenme acomodar en la silla. Debería ser primero fila, yo lo sé, pero me da igual. Mientras de headshot, realmente no tengo nada de que arrepentir. Además, no pierdo puntos. Oh, qué bonito. Speedcola, ¿dónde estaba? El guinés es tan amable y me lo recuerdo. God damn it. Puedes caer fuera del mapa. Lo bueno es que no hizo que... Que si te callas, te morías. Odio cuando los creadores de customs hacen eso. Lo bueno es que no es necesario. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. El último es Stamina. Prometo que compro Stamina, primero. Largo. ¿Pero qué es esto? Ah, ni siquiera existe, jajaja Ahora sí, hay poco de qué preocuparse Y mucho que matar En serio, más vale que esa cancioncita no tenga que copiar esto Sí, me voy a nacer ¿Pero qué es lo que hace? ¡Ah, es invulnerabilidad! ¡Oh, qué cosa tan cool! ¡Ya sé, ya sé, ya sé, ya voy! Ahí está el stamina Ahora vamos a ver qué hay ahí abajo Llevo balas Porque no hay otra cosa mejor Estoy perdidísimo, no sé dónde estoy ¿Uy? Ok ¿Una MP5? ¡F5! ¡F5! ¡KF5! Pero bueno I guess it's okay It's A, okay Diego, se siente que es igual a una MP5 Vamos a ser honestos Ok, sí, comprobado Sí hace daño Oh, fuck ¿Es esa deran? Sí, sí lo es Oh, God Qué bueno que compré los placacoles antes de hacer estas estupides Ojo verde azul Ay, 1750 Qué asco Ojo verde azul Oh, sí está disparando Qué cosa tan cool Ok, ya entendí esto Es fácil de decir Un niño de kinder lo puede hacer Es un puzzle Tengo que encontrar números God damn it ¿De dónde viniste? Ah, ya no tengo puntos Ja, ja, ja Digo, balas Muy bien Entonces hay que dejar un zombie Y acabo de desbloquear esta parte Te puedes morir, gracias ¿Qué es esto? Widow's Wine Miren, he subestimado muchísimo a Widow's Wine Es un muy buen precacola El problema es que me quita cosas ¿Y qué son esas cosas? Me quita puntos Eso es inaceptable Hay un zombie en el alcantarilla Más de uno me da No Es el código para desbloquear eso Yo lo sé A ver A hot spot, baby Números, pero de qué Es la pregunta Falta que haya sido Lo suficientemente mala persona Para ponerlos fuera del mapa Tres rojo Tres rojo Ahí está el 3 rojo. Ok, tenemos un 3 rojo. Acá se venía Flanders. Mira, si no molestaras tanto, si no te necesitase vivo, estarías muerto. ¿Dónde puede estar el otro? Me da que está en la casa del net. Aquí probablemente en el... Bueno, no tiene. No tiene segundo prison, no. Esto no es la camioneta del... ¿Dónde están los números? ¿Dónde están los números? No, no creo. Espera. Ah, no lo imaginé. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Muy bien. Si está detrás de uno de estas cosas, yo me doy un tiro. Ah, ahí está el azul. Es tres. 3-0-3. Oh, fuck. What the fuck? ¿Qué acabo de activar? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. No son en un orden. Oh, fuck. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡God, I'm nervous! Ah, por supuesto. 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 Ah. Ah, por supuesto. 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 Ah. Ah, por supuesto. Y después. Ah, por supuesto. ¿Cuánto cuesta? Ah, que no lo puedes abrir por atrás. Qué bien. Me encanta que nunca dejen las llaves debajo del tapete. ¿Ustedes nunca han hecho eso? Aquí en México eso no se pasa. Y menos si tienes vecinos que son chismosos. Si fuera una privada de donde hubiese seguridad... Es que ya ni siquiera en lugares donde hay seguridad y demás. Este tipo de cosas ya no se pueden hacer hoy en día. ¿Por qué? Porque la gente no... La gente, sobre todo los que están desesperados por conseguir dinero, son ratatatas. Donde uno encuentre la llave abajo, todas tus pertenencias se van a ir al carajo en los portales. Ahora, ¿se cambiará? ¡Oh, sí se cambia! Ok. Sí, eso no es bueno. Y esto ocurre en un... En un timer. Me acabo de dar cuenta. No sé por qué siento... Que voy a tener que llenar esas donas de almas de... De homero. Eh... Para poder completarlo. Necesitamos puntos. Primero que nada necesitamos puntos. Y balas. Porque ya no tengo balas por estarlas desperdiciando como animal. Me dan ganas de comprarme eso, pero quiero un arma automática. Ahí se me duro. Ah, pues gracias. Es automática. Que compres las balas. Ah, cool. Me quedé sin balas. Sigo sin puntos. Sin saber que la SM-1 es una arma automática. Créanme que no hubiese comprado la... La MP-7. Me hubiese conformado con cualquier otra basura, la verdad. Digo, no me hubiese conformado con cualquier otra basura. Bueno, pues gracias. Para empezar, no sé de qué juego... No sé ni de dónde es la SM-1. ¿Yo qué es este? Ah, no. Este es esta. Esperen. Necesito comprar la puerta para poder... Oh, no. Me imagino que cualquier basura en estos momentos va. Pero bueno. Ya aquí insisten. Ok, 100 puntos. ¡God damn it! Y el de los botones no está activo todavía. Tengo que comprar la puerta de abajo entonces, tal vez. No sé por qué siento que la respuesta es... No sé cuánto era por la puerta de allá abajo. No sé cuánto era por la puerta de allá abajo. ¿Que compres balas? Eh, me perdí Muy bien, el creador del custom Supo hacer el custom Los números sí se cambian por partida Azul era 6, ¿no? Honestamente, los zombies sí se escuchan Como si un mero gritase sin un zombie Sí, será ¿Qué? Oh, Dios Ah, verde era 6 Eh All right, somebody help me Digo, yo sé que azul es un color Puedo asegurarles Que no soy del tónico O al menos eso creo Alguna vez llegué a confundir un azul con un verde Pero estoy casi seguro De que eso fue solo en mi estúpida cabeza Ok, this is This is not good This ain't good That's something that I want Me prevé el daño por La verdad es que no sé si arriesgar Ah, sí te lo prevé Good enough Uno rojo Uno rojo, seis Uno rojo, seis Verde No temes Uno rojo, seis Uh Y Uno rojo, seis Bueno, que no sé, estoy sorprendido. Me da que tenía que desbloquear esta puerta nada más. ¿Por qué te quedas atorado hoy? ¿Quién sabe? No, en serio, ¿dónde está el azul? Digo, el número que me falta. ¿Dónde podría estar? No me sorprendería encontrarlo por error, la verdad. O soy suficientemente pereceso para no querer haberlo buscado. La verdad es que podría ser cualquiera de las anteriores. O tengo mucha suerte o soy de verdad muy pereceso para querer estar buscando. Either way, gané yo. No, 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 no. No, 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 no. Miren, voy a comparar Widowswine. Cinco legendarios. Cinco legendarios y el sexto exagerado. Que realmente sería el octavo Pero W2W no existe en World of War Bueno Existe pero en algunos custom maps Odio los customs de Black Ops 3 No, en serio Los detesto Arigato Necesito puntos señores Voy a comprar W2W Pero porque sé que tal vez Me va a salvar de una muy mala En World of War Digo en Black Ops 3 Con el movimiento tan frenético que tienen Los zombies en Black Ops 3 Tal parece que es un percacola Que conviene muchísimo Digo tal parece porque Pues tal parece A ver que bonito lo hago Me imagino que ya está abierto todo el custom Vamos a ver No me digas que tambien cambie el orden de esto Oh god Well That's not good This is actually pretty fucked up And I don't like this I mean like For fuck's sakes Jesus fucking christ Oh shit Oh shit ¡Suscríbete! 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 Estoy pensando. Yep. Oh, shit. The fuck have I done? Oh, fuck you. Where the fuck is this asshole? Oh, fuck you. No me digan que necesito encontrar los players en el suelo o tengo que llenar almas para los players porque sí me voy a dar un tiro. Y esta vez estoy hablando en serio. Good. That's what I'm talking about. Runs on a timer? Fuck you. No one told me about this. Actually, no one told me about anything. Wow. Hay cosas malvadas que hacer un custom up y después esto. Yeah, that's what I'm talking about. Oh. Oh. Right. 50.000 puntos y termino el custom. Ya tengo todos mis parca-colas. Realmente no quería... No quería Electric Cherry. Voy a ser honesto. Muy bien. Estuvo tremendo eso. Kind of unexpected. Qué buen parca-cola eres, Electric Cherry. Qué buen parca-cola eres. Te detesto. Pero, hey, completamos el easter egg. Creo que lo menos que podíamos hacer era tener un parca-holic. Y con parca-holic me refiero a comprar todos los parca-colas. Sí. Y sí, eso que hice, no debí de hacerlo. ¿Por qué? Porque desperdicié mi oportunidad de salvarme. ¡Gimmy! ¡Extra credit! ¡Zombie Cash! ¡Basura! ¡No me dio nada! 50.000 puntos por terminar el custom. Muy bien. Y esto que hice, habrá sido parte de... A ver, solo una vez. No me gusta realmente usar la Mystery Box, si lo sabe. ¿Cuántas balas tienes? ¡Paisa, donde eres una basura! Y por 36 balas hubiese continuado con la... Con la SM-1. ¡Ah, de hecho la tengo! ¡Ah, es que tengo! Bueno, ya llenamos la tercera ranura de arma. ¡Felicidades a todo el mundo! Al menos que no son Double Points, no me interesa. Oh, God. ¿Qué me dio? Me vieron la cara, eso es lo que hicieron. Ah, no, me dieron... Me habrán dado un Widow's, güey. Para haber desaparecido tan rápido, me da que eran Widow's. ¡Oh, God! Miren. Vamos a quedarnos aquí y atender a nuestra clientela. La pregunta es, ¿por dónde van a ir? ¿Ya es la hora feliz? Están de acuerdo que Moe's Slug no solo tiene a Homero que atender. Tiene un montón de gente ebre. Así me imagino que se le echan encima en la hora feliz. Demonios, pobre Moe. Digo, si es que Moe ofrece hora feliz. Para quien no sepa a qué me refiero con hora feliz, la hora feliz se supone que es cuando las bebidas están a dos por un. No sé en cuántos lugares se haga eso, pero sé que hay muchas partes aquí en México y en Estados Unidos que la hora feliz es después de como por eso de las ocho de la noche o algo así. No sé, es una cosa muy rara. ¡Yeah! Es una cosa muy rara, pero sí, sí es algo que existe. La hora feliz. Creo que inclusive hay... Días que son todo el día ahora feliz, obviamente, después de cierto horario. Creo que es después de las 10 de la mañana que puedes empezar a tomar alcohol. Creo, creo que es después de las 10 de la mañana el horario en el que puedes empezar a tomar alcohol. Porque antes, o bueno, al menos ahora se impuso lo de la ley seca. No sé por qué rayos aquí en México, pero se impuso algo llamado la ley seca. Y se supone que antes de las elecciones o era durante las elecciones no podían beber alcohol o no sé qué. Y en muchos lugares, aquí en México, cuando se impuso eso, tenían algo así llamado la hora feliz. Que es que mucha gente que bebía alcohol se iban amontonando de poco en poco en los lugares y les daban dos por uno en cervezas, dos por una en alitas, ya saben todo ese tipo de cosas. Botanas y demás. Yo no soy una persona que tome alcohol, pero estoy casi seguro de que esos son los momentos en los cuales esos lugares ganan y ganan bien. Pero bueno, eso fue todo por este custom map de... De... Como les digo, se llamaba... Era, 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 era... Es este, es este. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, este. El domo de los Simpsons. Así que, pues, espero que les haya gustado. Ya saben que abajo en la descripción va a estar el enlace de descarga de este custom map. Obviamente en la, en la librería de Steam. En, en la workshop de Steam. Simplemente ustedes les dan suscribirse y va a descargar por automático el mapa. Así que bueno, yo los dejo. Y pues, gracias por ver, peques. Recuerden que los quiero. Nos vemos. ¡24! ¡24!